Gracias por ver el video. Desmarco alejándome del rival, no buscándole el espalda. Cuando el rival viene hacia mí y lo tengo cerca, yo hago el movimiento contrario. Él viene, yo voy a su espalda. Pero cuando el rival se desplaza y se aleja de mí, lo que yo tengo que hacer es no recibir la pelota aquí para que él se desplace lateralmente y me retome, sino recibir la pelota para que la diagonal defensiva de él no permita alcanzarme. Entonces acá es muy importante trazar una línea imaginaria y aprender a desmarcar alejándome del marcador. Entonces es muy importante distinguir cuando yo, se me acercan, gano espalda. Se me alejan, pico, para evitar el desplazamiento transversal. Acá este es el primer paso pedagógico porque le muestra al futbolista en una placa la idea del ejercicio y la idea de lo que le queremos enseñar. Viene hacia mí, voy a la espalda, otra cosa es, me alejo del jugador que me controla. Cuanto más cerca, más marcación. Este se aleja. Para ahí. Usted acá es muy difícil que le gane la espalda. ¿Por qué no le puede ganar la espalda? Porque intercepta el pase que entra por un lado del marcador y la pelota por el otro. Acá la pelota tendría que entrar por este lado y el jugador por aquí. Pero él está cerrando. Está interceptando. Entonces, ¿qué quiere? Que la pelota vaya hacia afuera. Entonces, lo que yo tengo que lograr, él quiere que vaya hacia afuera para después hacer este regreso en diagonal. Yo tengo que, con la recepción, negarle la capacidad de regreso. Ahí lo logró el jugador. Hacia el pívot, hacia el 99 de Movistar, Inter, a punto de quitarse la alambrandia galería que se apoya por la otra banda en Ortiz. Vaya pase que le ha puesto Ortiz a Ricardinho. Recorte ahí de Ricardo. Bueno, 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 bueno. Vamos. Ve. Amago espalda y armo un pasillo de pase. ¿Por qué está esta línea? Para que la pelota pase por esa línea a velocidad. Porque es el indicativo de que no va a llegar. Fíjese que hay un movimiento así y así. Gracias. 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 Gracias.